El gaula de la Policía Nacional del Magdalena Medio adelanta campañas preventivas en Barranca Bermeja para evitar la extorsión y el secuestro en esta zona del país. La Policía entrega código PECUERRA a los ciudadanos en ese propósito. En el marco del plan Semana Santa, Apasionate por la Seguridad, viene realizando las diferentes actividades preventivas durante la celebración la Semana Mayor en el municipio de Barranca Bermeja, donde a través de la entrega de información se dan a conocer recomendaciones de seguridad y medidas de autoprotección para no ser víctimas de los delitos de secuestro y la extorsión. Estamos dando a conocer el código QR que contiene información sobre las diferentes modalidades de extorsión y secuestro. Con esas actividades buscamos incentivar a denunciar mediante la campaña Yo no pago, yo denuncio, no olvide, es un honor ser policía. Las recomendaciones son entregadas mediante información en sitios de celebración de actos religiosos en el marco de la campaña Apasionate por la Seguridad.